Hábitos de consumo responsable y sostenible. Así se denomina el taller que está promocionando el Instituto Superior Tecnológico TENA a través de sus redes sociales. Las inscripciones para formar parte de la capacitación están habilitadas. La persona interesada tiene que ingresar a un enlace para llenar un formulario con los datos personales. Existen únicamente 35 cupos. El curso inicia el próximo 11 de marzo de 2024 y finalizará el 25 del mismo mes. Es decir, se tiene que cumplir 40 horas. Los temas que se abordarán son producción y consumo responsable, patrones de producción y consumo, agenda 2030 para el desarrollo sostenible y calidad de vida. El curso se dictará de forma virtual y al final los participantes tienen que aprobar para recibir un certificado. Con edición de Eduardo Estrada, informo a Michelle Garzón, Noticias al Día.